Buenas a todos, vamos con el análisis de los dos partidos que se han jugado esta madrugada el Real Madrid y el Barcelona que duro es ser youtuber, que duro es ser youtuber para tener que levantarse a ver dos partidos cuando te gusta el fútbol cuando te encanta el fútbol y tener después que analizarlos, que duro nada comparado con 8 horas en cualquier trabajo esto lo digo, lo comento porque me hace gracia en algunos comentarios, en algunos vídeos que esfuerzo, que dedicación por favor, esto es un hobby, tío, esto es un maldito hobby la gente se levanta a esas horas simplemente porque le gusta el fútbol y le gusta ver el partido Dios mío, esto es un placer hacer esto, Dios mío bueno, vamos ya con el análisis de estos dos partidos, ¿vale? donde hemos visto, bueno, un poquito de todo al final no dejan de ser partidos de pretemporada vamos a empezar con el partido del Barcelona 2 a 2, Barcelona 2, Juventus 2 y dos partes muy diferenciadas el Xavi ha empezado con un equipo muy extraño con Nico de pivote Busquets y luego arriba tenía a Lewandowski intercambiándose la posición con Aubameyang que empezó de extremo izquierdo los 10-15 primeros minutos del Barcelona absolutamente impresionantes con una presión asfixiante que podían haber materializado con algún gol pero a partir de ahí la Juventus dominó toda la primera parte hasta que apareció el bueno de Ousmane Dembélé dos jugadones dos golazos dignos de Lionel Andrés Messi Cuchitini literalmente ha dejado de hijo a cuadrado si no habéis visto los goles la verdad miradlos porque son buenísimos regateo a dos, tres jugadores chute y gol los dos goles muy parecidos hoy Ousmane ha sido el mejor jugador del partido con mucha diferencia además ha dejado un pase filtrado a que sí que en algún momento Quesie meterá gol porque Quesie me ha vuelto a gustar muchísimo y que Quesie no ha podido meter gol Dembélé el mejor pero la primera parte la verdad es que ha sido bastante mala gol también de la Juventus y hay que hablar de los laterales del Barça tanto el derecho como el izquierdo ha empezado en derecha Sergi Roberto luego lo han cambiado por Serginho Dess no me ha gustado absolutamente ninguno de los dos muy poco contundente Serginho Dess y luego por izquierda Jordi Alba Jordi Alba de verdad es duro es duro de tragar Jordi Alba porque Jordi Alba lo que te da en ataque te lo compensa aunque te da muy poco en defensa pero es que en ataque lleva los últimos los dos partidos de pretemporada han sido de los peores jugadores del equipo Laporta Alemán hay que fijarse por favor en los laterales Dios mío hay que fijarse en los laterales es que es un coladero constante no me ha gustado ninguno de los laterales Alex Valde me ha gustado me ha gustado mucho más Alex Valde que Jordi Alba cuando ha salido en la segunda parte y hablemos de la segunda parte también vale así rápidamente porque el Barça ha mejorado mucho con la entrada de Gabi con la entrada de Pjanic Pjanic ha jugado de pivote sustituyendo a Busquets y ha sido el mejor pivote sustituto de Busquets desde hace mucho tiempo Pjanic ha hecho un muy buen partido Gabi ha hecho un muy buen partido con los cambios también de la Juve el Barça se ha demostrado que tiene un fondo de armario espectacular pero espectacular porque ha jugado la segunda parte a su antojo o sea iban 2-1 y luego le ha metido el gol el gol la Juventus pero ha sido un espejismo realmente el Barça en la segunda parte ha merecido mucho más Rafinha un golpeo de falta que al travesaño casi mete gol Ansu Fati después también casi mete gol al igual que Memphis Depay pero me tengo que quedar con Eric García y Flojito Christensen muy bien me está gustando mucho Christensen me está gustando muchísimo y un Barça que eso que ha mejorado en la segunda parte es verdad ha mejorado en la segunda parte pero es que estamos en pretemporada chicos estamos en pretemporada y también os digo creo que Kessi va a jugar mucho y va a meter muchos goles otra vez Frenkie de Jong de central otra vez Frenkie de Jong de central no sé si lo vamos a ver ahí toda la temporada si se queda o qué es en lo que está pensando Xavi y hay algo que hay que destacar y es quién va a jugar de titular en el Barça Rafinha o Dembélé Rafinha está jugando muy bien también pero Dembélé ha hecho un partidazo hoy Lewandowski va a ser titular seguro Ansu Fati cuando ha entrado en la segunda parte también ha mejorado al equipo mucho pero si Dembélé hace estos partidos y Rafinha hace estos partidos quién va a ser titular de los dos incógnita máximo para mí y nos vamos al Real Madrid ahora también al final son dos partidos que hay que comentar rápido porque tampoco han sido nada del otro mundo lo primero que te voy a decir es que qué vergüenza de televisión pública tenemos la 1 la 1 en España para los que no la conozcáis es la televisión pública de España si lo que ha hecho la 1 que ha empezado el Real Madrid en el minuto 12 hasta antes han puesto unas noticias que no le interesaban absolutamente a nadie las noticias y unos highlights del partido del Barça que ya habíamos visto pues el Madrid no han empezado en el minuto 12 nos hemos perdido el primer gol de la América por suerte yo vivo en Cataluña y lo he visto en Sport 3 ha sido una absoluta vergüenza si esto que ha hecho la 1 lo hace algún canal de Twitch todos los medios tradicionales o la vergüenza del canal de Twitch que han empezado el partido con problemas con retransmisión pero no lo vais a ver no lo vais a ver porque es la televisión medio tradicional y no lo vais a ver pero ha sido una vergüenza lo digo yo desde aquí Real Madrid la primera parte del Real Madrid muy mala hemos visto a Rudiger de central eso sí mal en el primer gol en el primer gol del América es culpa suya el América ha sido muy superior al Real Madrid en la primera parte y el Real Madrid tiene un problema en el lateral derecho también muy mal Lucas Vázquez cuando uno está Carvajal es que no hay nadie que lo pueda sustituir luego ha entrado Vinicius Tobías que ha hecho un penalti bastante dudoso pero bueno al final ha sido un fallo un fallo bueno que se podía haber evitado digamos y se nota Benzema quiero decir es Benzema y 10 más que bueno es Benzema el gol el gol que ha metido Benzema como hace jugar al equipo es que el equipo es gris es gris hasta que aparece Karim Benzema y da luz a este equipo Karim Benzema alguien puede discutir que ahora mismo es el mejor del mundo no se puede discutir que es el mejor del mundo por favor es que está en todas las en todas las facetas del juego en la creación en el meter goles luego lo han sustituido hemos visto en la primera parte cuando han jugado el centro del campo titular con Casemiro Kroos y Modric y muy mal muy muy mal el Real Madrid realmente muy mal muy muy mal y después han puesto a los teóricos suplentes y el equipo ha mejorado mucho el Real Madrid se ha ido hacia arriba y quiero hablar un poquito de Chouameni porque pese a que no hemos visto que es un mejor para los dos mejores partidos de Chouameni ha jugado bien y es que estoy convencido de que le va a quitar el sitio a Casemiro si Ancelotti es justo le va a quitar el sitio a Casemiro ha metido dos chutes desde fuera del área que casi son gol a mí a mí me gusta Chouameni o sea es que estoy convencido de que está mucho 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 mejor que Casemiro cuando ya empiecen a jugar por ejemplo Chouameni Modric Modric Kroos va a mejorar muchísimo también muy bien y hoy sí que hemos visto a Alaba de lateral izquierdo y a Rudiger de central en la segunda parte hasta el minuto 60 el que hemos visto ha sido a Militao Rudiger aún le falta mejorar eso está claro y hay que saber si va a jugar de titular o no yo no lo tengo no lo tengo muy claro hoy Hazard mejor digo mejor porque tampoco ha hecho un partidazo ha asumido la responsabilidad del penalti pero ha jugado bien pero tampoco ha hecho un partidazo pero sí que hay que destacar a Dani Ceballos creo que Dani Ceballos no va a tener oportunidades de jugar de titular y va a jugar muy poco pero cuando juega demuestra que es muy buen jugador para mí ha sido el mejor jugador de la segunda parte ha sido el mejor jugador de la segunda parte Dani Ceballos y me da pena porque creo que lo vamos a ver muy poco a Dani Ceballos con Camavinga Valverde Chouameni los tres la KMC o sea creo que lo vamos a ver muy poco qué diferencia hay entre Ceballos y Asensio qué gran diferencia entre Ceballos y Asensio sinceramente a uno yo lo echaría patadas y al otro la verdad es que lo renovaría seguro e intentaría acoplarlo en el equipo porque cuando juega lo hace bien y eso ha sido todo chicos no sé si os habéis levantado para verlo yo os traigo aquí sabéis que no puedo grabar de madrugada lo tengo que traer al día siguiente el partido de Barça ha sido más entretenido que el del Real Madrid para mí pero bueno el del Real Madrid también nos ha dejado cosas pero una primera parte bastante lamentable nos vemos en el próximo vídeo y antes de irnos os quiero recomendar un canal para todos los que hayáis llegado hasta aquí si os gustan los análisis de fútbol desde un punto de vista que no son ni de Barça ni Madrid que para mí son absolutamente brillantes os recomiendo a Aguya1 os lo voy a dejar en la descripción y echadle un vistazo porque hace análisis que a mí me encantan si no veis un partido con su análisis os hacéis una idea de mejores jugadores etcétera etcétera nos vemos en el próximo vídeo chao chao